Música 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 Ahora no se canta ni baila en la alta parte que eso va mal y yo recé y caso a Jardinello que además no hay que eso va mal un inquieto de no podernos y ahora es que que se quita ahí rocaso o el de Augusto Cubano que dejo a tronchear un tequí Gusto cubano así hay que chaparlo así todos a rompear para todas que palar se no despedir que no sabes cantar pero querés fumar Fai tu pitipiti adiós, 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 adiós no te preocupes más que me misma no me iban a carajo si no te duro a amar pero no me iban a así doble a ver se pasara se de hoy no 2020 hood de Fefebre, Estefala, Rasmulleres